¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están amigos míos? Aquí su compañero Juegos PC Gamer Continuamos con esta aventura épica de Kratos Y me caigo Después de la super bugueada De la otra vez Creo que se me arreglo Porque fue una épica bugueada que no Cambiaba la cámara Súbete Kratos Pinche Kratos Que me ha dado dolor cabeza con tus bugs Por tanto ¿Qué es esto? No es por ahí Si es por acá me cago Veamos Hasta aquí hay En el otro lado Cuando hay dos caminos no sé cuál de los dos correcto es Porque tiene que haber algo en un camino obvio A ver veamos por acá Este era el camino entonces Ahí está cerrado ¿Cierto? Ya Eso era Eso era A eso me refería Ok Energía Tengo mucha Esto era de verdad para Retrocer el tiempo Y hacer miedo a la roca O deshacer lo que estaba roto Quien ha jugado hace tiempo esta hueá Está un poco desechufado Ataque Ataque Para esta persona Ah si El ataque de la muerte de Urboros What the fuck is that shit? Oh el culio pesado A ver si Cúbrete Cúbrete Poconche grande tu madre No se los tiras No se los tires No se los tiras Puconche grande tu madre Puconche grande tu madre No se los tiras No se los tiras No se los tiras Esta cara parecía como si se pudiera romper, pero no, corre, corri, esa quiero yo. Regenerar, que increíble, no, go, 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 go. Joder, el pique va corto que te manda ahí, weón. Hop, hop. Vamos, vamos, Kratos. Vamos, Kratos. Que venga los weones. Otra de ellas, ya va bien. Uh-oh. Ok. What the fuck? Mierda. Mierda. ¿Vos no lo tiró afuera? Ven para acá, mierda. ¿Vamos? ¿Vamos? No. Surra eléctrica, ven por acá ¿Cómo otra vez estamos aquí en la cisterna? ¿No habíamos pasado esta fiesta ya? 8000 creo que puedo aumentar la habilidad de un arma ¿Cuál sería? Espada del caos, necesita 12.492 orfebres Tengo llena, no la uso mucho, no la uso mucho Tiempo de enfriamiento disminuido, creo que fue una mala compra Es como hacer una mala compra por Steam Pero aquí ya había venido por acá Ah, ya sé, ahí puedo regenerar los cofres Estaban rotos Oh, se me acaba de ocurrir, Carlitos ¡Una oveja! Voy a morir, eh Necesito Energía, si no voy a morir ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Oh, me cago Hijo de puta, weón Tenía poca energía Me maledio, pero he estado A ver si te lo he hecho ahorita ¿Te lo he hecho ahorita? Mira ¡Mira! ¡Oh, qué hizo! ¡Venga, Redity! ¡Oh, qué hizo! Facultad. Sote, coche. Ahí puedo regenerar los putos cofres que estaban rotos. Ahora todo tiene sentido. Exploremos. No hay nada. A ver. Regenerarlos para luego destrozarlos. Magia. Energía. Creo que aquí había otro cofre destrozado. Verga. Ja. Y aquí no había nada. Que había una wea que decía. Puras tonteras. Puras vergas. ¿Por qué me estoy devolviendo? Es mi gran pregunta. Yo peleé con una medusa acá. Bueno, yo ahora pelearás con un gigante. No hay nada. 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 Te razono. Es suficiente. Muchos bichos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Excelente! ¡Ven para acá hijo de Putin! ¡Rajazo! Tranquilo, tranquilo ¡Regenerar! Amuleto de los uroboros No se acuerdan de recién 5, ah, 5, bueno, bueno, al 4 Bueno y en el 5 igual se nombraban a los uroboros Podría que devolverse para reconstruir el pinche puente Ok, esa vuelta era para nada Pues por aquí ya me había venido tío What the f... No Ok, no era por ahí Ok, no era por ahí Ok, no era por ahí Ah, este que erís lloro Era por aquí imbécil Tranquilé Masajeando el muro Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Ok A ver que era esto La puerta está por un derrumbe Entonces el derrumbe hay que... Des... Renudarlo Cuando estuve acá Era de noche Y ahora no es de noche, obvio Y ahora no es de noche, obvio Tienes energía, güeyon Nooo Tienes energía, güeyon Tienes energía, güeyon Tienes energía, güeyon Nooo Los cofres Con orbes For meeee Ok, creo que aquí tengo que reconstruir esta hueá Porque todo está hecho mierda Ok, este no se reconstruye Puzzles anti hueones Puzzles anti hueones Te quedaste sin No, imbécil ¿Por qué no tenéis? Ok, no No, la magia no Tengo que reconstruir esta mierda ¿Eso era? ¿Por qué no pasó eso? ¿Ustedes vieron que yo re-generé la mierda? No, 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 no No, 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 WTF, DUDE El problema es que no llega hasta abajo Holy fuck Estoy en un gran problema Sé que tengo que subirme al carro Ya sé, ya sé Quiero entender cuál es, cómo es Carga luego, puta la verga Oh, qué putas Pero por supuesto ¿Qué tengo que hacer eso? Ay, Dios Este vino No, no lo agarró Por el amor de Zeus Oh, qué bonito Teڑí, Dios No, no, no No, no Peixe Atombe Arran ¡Ay, cómo Está Tengo Ok, este nuevo Agárrala, güey Enganchadísimo quedó, muy bien Era la idea, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Obvio, era obvio que tenía que ser esa güey Ahora Pues ese era tu abeja reina Tanto huevo para eso Yo no sé que tenemos que ir por el camino que estamos formando Has ganado unos trofeos ¡Habilidosos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Chon! 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 Pasan a la canción de Bill Wolf Mantén pulsado, cuadrado, para sumergirte de la gruta ¿Y cuánto aguanta ahí? Se ve el agua entre medio Nada más abierto que la chucha ¡Jujú! Ok, más puzles Como si Resident Evil 6 no fuera suficiente Tenemos más puzles Y menos acción ¡Oh, guleado! ¿Quiere hay acción? ¡Oh! Ok, no vamos a ir a eso ¡Hop! ¡No hay magia! ¡Qué choro! ¡No tan choro! ¡No tan choro! Ande, que vamos a poner otra cosa Ok, no tampoco ¡Madre faka! Un retumba Un retumba ¡Mite 10! ¡Muere! Pero huevon A la verga hijo de la gran Che tu mare Que no le hiciste tu hueá y te cubriste como una puta rata Se lo jugó con chismario Mira po hueon Se supone que ahí Se supone que ahí Ok What the fuck now Se está activado con el dedo Hijo de puta ¿Por qué me lo dices todo el rato? Oye De los cubos Amuleturu mantén el dedo para activarlo Si lo tengo activado hueon Dime donde yo ya lo tengo que tirar No quiero las cadenas parece hueon Hijo de puta Si me decía una vez más que... Uy el conche de su madre Juego reculeado Me estoy trolleando Juego reculeado hueon ¿Dónde está la música hueon? ¿Dónde está la música épica? Mira el silencio incómodo con el chitumario ¿Qué está hueon? ¿Donkey Kong hueon? ¿En el nivel del mar? Concha de tu madre ¿Cómo aguantáis tanto, weón? Dejo el... Sale el huevo de ahí, mierda No, 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 necesito magia Que porra Más orbe Agusté que va a tener que hacerse una hueá Épica, que es una hueá épica para que los barcos culéas empiecen a andar Hay que pedirle al coche de su madre que mejor le apriete una llave, weón Mover una hueá, armar, desarmarla Para que el bote tire ancla ¿Viste? Hijo de puta, manso gigante ahí No sé por qué ando tan enojado, weón No quiero leer nada No quiero leer nada Solo un cobarde se oculta de sí mismo, orcos Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo Me habrías matado antes de dejarme hablar siquiera Habla entonces ¿Qué te impulsó a traicionar a los tuyos? Fuiste tú, espartano La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos ¿Es posible que después de tanto sufrimiento aún no comprendas por qué fuiste elegido? ¿Por qué Ares te necesitaba? ¿Por qué aún te necesita? Habla con claridad Ah, Kratos El dios de la guerra ha estado conspirando durante años Nací de la unión del dios de la guerra y la furia reina De la cólera y la locura Ares anhelaba concebir al guerrero perfecto Pero solo fui una desilusión para él Mis madres fueron quienes se apiadaron de mí Me asignaron la tarea de custodiar los juramentos Aunque mi carga era enorme Estaba decidido a servir a quienes decían que me amaban Pero fuiste tú, Kratos Fue la última tarea de tu lazo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia Pedí consejos a Aletia Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus Pero él necesitaba al guerrero perfecto Ares te moldeó para que derribaras los mismísimos muros del Olimpo Ares, destruya a mis enemigos Y mi vida será tuya Para que estuvieras en deuda solo con él Ares ideó con mis madres tres tareas de sangre Derramar la sangre de tus enemigos La sangre de los inocentes La sangre de los inocentes La sangre de los... El pasado es el pasado, Orkos Un pasado que buscas rectificar Y lo lograré sin la ayuda de una furia La sangre de los inocentes El pasado es el pasado es el pasado El pasado es el pasado es el pasado Del pasado es el pasado Los enocentes Recuerdos con los cuestionamientos La sangre de las leques Al contemplar la gema, Kratos se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era enfrentarse a las fuerzas que carcomían su mente. Con sus pensamientos en claro, el guerrero concentró su ira en las furias restantes y en la derrota total de ellas. Mierda, ¿qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Exact! ¡No! 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 ¡Aca! ¡No! 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 Para que me caga ¡Oh, sí! ¡Vamos a quedar acá, churrito! ¡Oh, la cagué! ¡Vamos! Ok, ya amigos, dejamos este gameplay de... Dios de la Guerra, Ascensión, o Ascensión, aquí. Espero que te haya gustado, deja tu like en tu comentario, Kratos te lo dice. Y nos vemos en otro capítulo, ya, deja tu like, nos vemos, chau.